¡Sí, señor! ¡Vete! ¡Vete con su puto dinero de mierda! ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? ¿Cómo te va siendo este papalata? ¿Qué me estás tonta? ¿El papalata? Soy lícito yo y me voy con él, ¿lo entiendes? Bueno, pues vete. ¡Vete! ¡De puta madre, vete! Pero que sepas que no te vas con él, que te vas con su dinero. ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú. Estás hablando de un futuro. Un futuro con un tío que ni siquiera quieres. Que te tiene por un capricho de hoy, que mañana tendrá otro. Que te acabará dejando tirada, María. Y luego te acabarás acordando de mí. De ti y de tus bocadillas de chorizo. Vámonos, María. Tengo el coche mal aparcado. Sí, claro. No voy a hacer que la grúa se te lleve el Ferrari de papá. ¡Es lo único que te importa! ¡Pablo! ¡Basta! No va a cambiar nada. ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Vete detrás de su dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¡Qué pena me das ni mitad consentida! Con tu cheque falso al portaamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú qué prefieres un beso que un beso? Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodoval Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Que un dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das Cuán fría será Cuando mires atrás No te doubt No te doubt No te doubt No te doubt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.